Hey, hey, viciados y viciadas, soy Juanmec y estamos de nuevo en Taimesia Y bueno, pues estamos a punto de ir al... al boss final Vale, acabo de cagarla básicamente Vale Vale, o sea, esto que era Vale Vale Ah, vale, es esto Vale, vale, primero cargas Vale, vale, vale ¿Qué había por aquí? No había nada Vale, a ver, esto ya lo vimos Pero el boss me lo cargué O sea, el boss especial que había aquí Ya me lo cargué O sea, que bien Además, mira, está aquí O sea, se ha quedado aquí O... a alguien que se le parece Eh, bueno Vámonos, porque vamos al boss final Creo que tengo esto al 100% Prácticamente Así que es subir aquí A ver, podemos usar recuerdos ¿Tenemos recuerdos? No Estamos bien Vale Vamos al ascensor Vamos Al ascensor Al ascensor Y ahora viene el boss final Voy un poco frío ¿Vale? Ah, vale Tenemos ahí además recuerdos de estos fragmentos para recoger Vale, ahora viene Cuidado que nos tira la carta Esquivamos Ahí está Subnormal Odur Subnormal Odur Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a venir aquí He aquí el maestro de ceremonias Hostia, cuidado, cuidado Le he cuidado Quiero coger esto Vale Eso es Vamos a... Cuidado Quiero curarme Para eso me tengo que venir aquí Un poquito, ¿vale? Aquí Vale Mira Oh, oh, yeah Me gusta este arma Hace muy buena ¿Vale? Cuidado Uf Vale Cuidado Vale, nos curamos Tenemos pocas curas, ¿eh? Vale, cuidado Uh, cuidado Mala Buenos cates Vale, tenemos Plumas infectas Vale, cuidado Madre mía que me he ido Me he ido totalmente, ¿eh? Ahora Vale A ver Eh, eh Cuidado A ver Quiero si ataca con lo verde Vale, cuidado Mierda Vale, aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Eh, eh, aquí vamos Wally Ni tan mal, ¿eh? Vale Atacamos Con la gara Aquí vamos Uf, cuidado, ¿eh? No va mal, ¿eh? Vale A ver Venimos aquí Curamos Cuidado Porque va a venir Meter un cate Ahí Se ha curado Hijo de perra Vale Vale Vamos Ahí, ahí Vamos, vamos Cuidado Vale, eso yo creo que ahí Poco, ¿eh? Cuidado Garra, 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 garra Revientale Uf No tengo curas Pero voy bastante bien Uf, cuidado Ahora sí Hola Hijo de perra Me acaba de reventar la vida Pero de unas maneras Mira, ahí Ahí Ven Uf, cuidado Oye, no sé ni lo que estoy haciendo Pero me ha molado Uh, no lo he podido esquivar El espectáculo ha llegado a su fin Debo hacer mis referencias Para que caiga el teleno No lo he hecho tan mal No lo he hecho tan mal No sé cómo lo veis vosotros Pero Ni tan mal O sea Me esperaba Que fuera bastante peor Y esto ya lo he hecho Mal Pero oye Me molan las dagas esas Para hacer un buen Daño así De primeras Vale Vamos a venir Hacia aquí Cogemos eso En cuanto podamos Vale Esto Mantener pulsado Para omitir ¿Vale? Vale Aquí Cogemos esto Mira, esta vez lo hemos hecho muy bien ¿Vale? Aquí Uh Vale, a ver Esquiva Que lo que mejor viene con este tío Es el tema de los desvíos Vale Cuidado Esas patadas Yo creo que no se pueden desvíar ¿Vale? Vale Ahí Venga Vale Oye No hay tamaño Uy Cuidado La vida Vale Vale Cuidado Ahí estamos Vale Cuidado Vale Vale Cuidado Mierda Cuidado Que me estoy quedando sin vida ¿Eh? Vale Cuidamos Curamos Curamos Vale Vale Y si hago esto Le meto por debajo ahí Vamos 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 Vale Cuidado Garra Vale Venimos para atrás Y Cuidado No me ha dado tiempo a curarte Mierda Reventó Ya he hecho la La definitiva Esa La definitiva No sé si se podía parar O algo Creo que no Es que no sé si con la pluma Infecta o algo Va a ser más complicado Se me ha dado peor esta vez A ver una cosa Aquí no hay nada ¿No? Vale Me molan las dagas estas ¿Eh? Así Vamos a ir con ellas así De primeras Hacen muy buenas heridas Para empezar Vamos a coger eso Mantenemos pulsado Para omitir Cogemos Cuidado Cuidado Que me ha quitado Toda la vida ya Vale Eso Vale Cuidado No 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 voy bien Para nada Vale Aquí Cuidado Uff Vale Ahora Voy fatal ¿Eh? A ver La puta Agarra No está De acción No nada Uff Voy jodido 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 La patada No se puede despear Cuidado Vale Vale Ni tan mal Vale No va mal Vale Cuidado Las patadas Las que tengo que esquivar Hacia un lado ¿Vale? Vamos a curarnos Vamos Vamos Quítale Quítale Herida Dos Vamos 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 Ni tan mal Ni tan mal Mierda No he hecho bien Las cosas Ahora Fuas Vale Mierda No iba tan mal No iba tan mal Que rabia Que puta rabia Vengamos Venga No iba tan mal Vamos a activar esto Está allí atrás Del todo Vale Aquí Vamos a pasar De los recuerdos Estos Uff Vale Aquí Vamos Vale Aquí Vamos 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 Venga Pégale Pégale Uff He querido irmo a saco Esta vez Y lo peor Es que no sé Si esos recuerdos Se quedan ahí O ya se han perdido Por no haberlos recogido Eso sí me preocupa más Se han perdido Esos fragmentos Si no Por no haberlos recogido Eh Va a ser duro esto Va a ser duro Este boss Bastante Puto dur A ver Hay fragmentos Mira Están aquí Pero Recupero O no recupero O solo recupero Lo que tenía Que era cero Básicamente A ver Sí, claro O sea Cero No tengo nada O sea He perdido Todo lo que tenía Por no haberlo cogido antes Bueno Pues mira Por lo menos ahora Ya no me preocupo Vale Pues esperamos Vale Ahí Vamos Vamos Vale Venga Sí Cuidado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Venga Vamos Garra Garra Uh Vale Cuidado Vale Cuidado Joder Quería correr Para atrás Y curarme Tío Me jode mucho esto Tío O sea He perdido 1500 fragmentos De recuerdos Así por la cara Del tío este Bueno Por lo menos ahora Mira Me la sopla Si no cojo los recuerdos Porque viendo que es cero Me la sopla Totalmente Vamos a cargar esto Venga Vamos a estar Concentrados en el combate ¿Vale? Venga Venimos aquí Vamos Vale Es un buen inicio Vale Ese cuidado Vale Aquí Vamos Vale Cuidado Estaba quitando Mucha vida ¿Vale? Vale Cuidado Vamos Quitale Las heridas Vale Hay que sincronizar Mucho el ritmo ¿Eh? Con este cabrón Me cae con su Vale Sal a correr Y cúrate Anda Cúrate Y encima se cura ¿Eh? Para eso están las plumas infectas Para evitar que se cure Vamos Las heridas que yo te he hecho No te vas a curar Cabrón Vamos Vamos Joder Perra Cúrate Cabronazo Cúrate Cúrate ¿Vale? Cúrate Me he curado ¿Vale? Es un cabrón este ¿Vale? Aquí las vagas ¿Vale? Uf ¿Qué dices? Vale Ahí ¿Vale? Dios ¿Vale? Plumas infectas Y Me reventó Oh Hijo de puta Tengo que estar concentrado Tengo que estar concentrado Vale Vamos a cargar las vagas No sé si a lo mejor otra arma sería mejor para él ¿Eh? Y ahora no lo puedo cambiar Que yo sepa El arma infecta no la puedo cambiar ¿No? Ventajas y prejuicios Vale Vale Pueden interrumpir los críticos Venga Al lío Vamos Eso es Venga Vamos a hacer Que venga Vale Venimos Plank Joder Mal Me ha salido la jugada Coño Vale Dagas Hijo de la gran Vale Vale Vamos 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 Revienta Esto es lo peor de un Soul Like Un juego desafiante ¿Vale? Cuando me lo cargue Mira Pega un reventón de alegría Pero Hasta que me lo cargo Hasta que me lo cargo Le pueden dar bien Por el Culo ¿Vale? O sea Increíble Increíble Al lío Vale Voy a irse a por él Vale Vamos a quitarle Vale Vamos Vale Y más o menos Estoy sincronizándome Bastante con la patada Vale Y ahora Garda Para quitarle Toda esa herida Vale Ahora me curo Vale Cuidado eh Aquí Vamos Cúrate Ahí Mierda Vamos Garra eh Vamos que se va a curar eh Uno le empieza a quitar la herida eh Ahí Vamos No te curo Puta herida eh Ahora está en plan Dios No se puede esquivar ni nada Me ha pegado la hostia fuerte grande Vale No pasa nada Corremos Vale Aquí Y ahora venimos Mierda Vale Termamos Vale 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 Me curo Uff Dios de los Los nervios Vale 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 Me he reventado No iba mal eh No iba mal esta No iba mal esta Me pongo tenso Me duele hasta el Me duele el pecho de ponerme tenso Me cago un sonido muerto Oh Hijo de puta Hijo de perra Esto es Malísimo para los nervios eh Hijo de perra Al lío Por lo menos No tengo que hacer Una Una animación Súper larga Ni nada Vale A ver Esa primera Me da siempre eh Y esta vez me ha pegado Hasta la segunda Vale Vale Y tan mal eh Vamos Me cago un sonido muerto Me cago un sonido muerto Vale Uff Vamos a quitarle La garra Me cago un sonido muerto Vale Quítale Quítale Mierda Vamos Quítale Quítale la herida Venga Mierda Mierda Vamos Ahí Vamos Arrinconado Vamos Vamos Uy Vale A ver Cuidado Madre Vale Cuidado Ahí Vale Vale Y ahora Ahí Vale Ni tan mal Vale A darle Dale Dale Y Garra 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 Me va a matar eh Cúrate Mierda Le quedaba un puñetero toque Un puñetero toque Solo era curarme Tenía dos pociones Esta tiene que ser Vamos Joder Puñetero boss Final eh Venga Cargamos esto Lo vamos a usar del principio Para hacerle un poco de herida al principio Venga Vale Cargamos Aquí Vale Vale Y es que Encima Es que esquiva El cabrón Vale Cuidado ahí Vamos Vamos Ataca 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 Vale Ataca 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 Bájale la vida a tope Vale Ataca 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 No va Mal eh Vale Y garra Y garra Y mucha garra Y mucha garra Y mucha garra Vale Y ataca A ver cuidado Porque me confío Y Vale Garra Garra Para quitarle toda esa vida Está todo herido eh Vale Cuidado Vale Ataca Vale Atacamos ahí Vale Agarra 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 Si tenemos que bajarle a base de garra Cura Vale Uff Vale No te cubres Cabrón Vale Cuidado Cuidado Mierda Cuidado Porque me confío Y Que hago Morte Vale Me llamo Puto Madre Corona Hijo de puto Esta vez Porque me he ido a saco Por él Y no me Estoy cerca Estoy cerca Daos cuenta Como le tenía ya Pero es que desde el principio le he bajado toda la vida eh Solo era la punta de la garra La garra quita muy poca vida Tengo que quitar más vida con la garra Tengo que subir el daño de garra eh Uff Si no es que me muero aquí bajando esto Hijo de la gran puta Vamos Quitamos esto Vale Ahí Venga Llegamos rápido con trail Y esquivamos aquí Bien Vamos Mal que mal Seguimos Vale Vale Curamos Vale Quitamos garra Porque si no Vamos a curar Vale A ver Cuidado Ya se está curando El hijo de Vale Esta vez no lo estamos haciendo igual de bien eh No me gusta como va la cosa eh No estamos haciéndolo igual de bien No estamos igual de bien en el roguen Vale Ya estoy sin pociones No tiene nada que ver esta partida con la de antes eh Yo creo que ya me he cabreado Y cuando estoy caldeado Olvídate de ello eh Vale Vale Ahí ahí Vale Ahora no tiene mierda de esta Vale Ataca Ataca Vamos Quita Vale Vale Quítale 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 Garra Vale Quita 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 Que hijo de la gran puta Mierda No tengo para curarme Vale Quítate Ahí Dios A ver Lo de la zaga Viene muy bien para rimarse Porque le vas pegando Y te vas arrimando además Pero Me da a mi que este video se va a acabar Y no me le voy a vencer a este puto cabronazo Venga Es que me desespero Y cuando me desespero en estos juegos Mejor venir con la mente fría Porque no hay huevos a pasártelo si no eh A ver A ver Venga Venimos Vale 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 Lo saco Madre mía Estoy tirando de vida Vale Ahora peor que nunca Lo que digo Me desespero Y ya no doy pie con bolo Vale Vamos a descansar un momento aquí No se si podemos Quitar un nivel No se puede No Quiero añadir infección de garra O algo Tío El arma infecta A ver Que más tenemos Vale Más 300 de cantidad herida Vale Esto puede ser bueno también Mira vamos a poner este Vale O sea este Vamos a equipar este Venga Vamos a Para un inicio Vale A ver A ver Me mola el otro eh Pero bueno Es por probar A ver Vale Cuidado A ver No está mal Vale Aquí venimos A reventarte la puta Venimos con garra Vale Y venimos con garra Eso es Eso es Ahí Cuidado vale Me vengo un poquito para atrás Eso es Lo bueno Vale Lo bueno es esto Vale Por lo menos la herida Se la vamos quitando mientras Porque si no La voy dejando para después Y mal Vale Vamos a hacerle ahora herida A ver Vale Cuidado Oye Lo bueno De esto De esto Bien Lo bueno de esto es que Recargan muy rápido Vale El tercer golpe Hace mucho daño Aparte Vale Oye Si le tengo aquí encerrado Hostia Si le encierro aquí Con el combo Eso Vale Le hace como Un poqueño aturdimiento Vale Cuidado eh Vale Vale El tercer golpe Le hace muchísima herida Vale Vale Cuidado Me voy Me voy Me voy Me voy Cúrate cabrón Uff Vale Con esto Le hago toda la herida posible Vale me curo Y ahora Garra Vale Uff Vale Garra Mete de garra cabrón Vale Vale Cuidado Cuidado que viene El fuerte Mierda Ha pegado el cate fuerte Y ya está muerto No va mal eh Con este arma Hace muchísima herida Para ir quitándole Voy a hacerlo Voy a hacerlo He estado Otra vez así eh Uff Otra vez Otra vez Así Vale Me desespera esto Vámonos Si me dijeras que esos recuerdos que se quedan ahí Recuperasen vida Pues son algo interesante Sería como otra poción ahí Vale a ver Vale Vale Y la herida La quedamos directamente Vale 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 Joder Tío Si me dedos hostias me ha pasado toda la vida Tío ¿Cómo puede ser eso? Todo el puñetero vídeo Para este puto monigote Tío Todo el puñetero vídeo Para este monigote Vamos Venga Las dagas me gustan Pero esta arma es muy buena Para generar herida Me gusta eso Vale El tercero El tercero es el que pica Vale Ahí Vale Vale Pegamos aquí Le pegamos garra Vale Porque ahí vas con la garra Hacemos bastante daño Vale Entonces pegamos aquí Vale Eh Pegamos otra vez Ahí Vale Me curo Pero tiene herida Vamos a flipar Vale Vale Entonces ahora garra Cuidado eh Garra Vale Puta mierda esta eh Cuando se coge distancia Es lo que me jode Que mierda Que mierda Al lío Vamos Menos mal que como digo No tenemos que esperar Muchas cinemáticas Ni mucha hostia Cada vez que hacemos Un combate Porque si no Esto sería Mortal Vale Vale Vamos a hacer lo siguiente Esta vez Para que nos pille Vale Ahora Pom 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 Y ahora Garra Vale Eso ya me ha gustado más Vale 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 Oye Mira Ni tan mal Si le pillas Un boludo Vale Vale Me voy a curar Vale Cuidado Me curo Y garra eh Vale Vamos 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 Vale Otra vez Ok Cabrón Se Sabe que así Me pega bastante bien Con las cartitas De los cojones Y me tocas mucho Los huevos Tengo el arma este Con el que te voy a pegar De hostia En el canino de mentira Ahora me curo un poco Cuidado Vale Vale Cuidado Aquí Vale Cuidado eh Me curo Vale Vale A ver Tienes heridas No tan malas Vale Pero Vamos Que dices Que dices Que dices Le he matado Que hijo de la gran Que te parió Eh Que ha pasado aquí Que ha pasado aquí Que 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 Me toco el huevo Que Otra vez Eh Ahora si que no me lo paso ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Mira La mandíbula En to'l puto suelo O sea Que me ha costado Matarle una B Y hay que matarle dos Veremos Esto es el boss Primero Flipo A unos niveles Estratosféricos Espero Bueno Os doy la gracia Por vuestro apoyo Como siempre Y espero Que mañana sea Mañana Más y mejor Y mañana Más y mejor Más y mejor